Impulsar leyes políticas públicas que ayuden al desarrollo de Oaxaca de Juárez será una de mis prioridades y gano como diputado local por el Partido de la Revolución Democrática por el Distrito 13, dijo el precandidato Fernando Enrique Bustamante Pérez. Indicó que estrechará vínculos con la sociedad y con el proyecto de trabajo de quien se registrará próximamente como precandidato a la presidencia municipal de Oaxaca de Juárez, Lenín López Nelio. Estrechar el vínculo con la sociedad, estrechar el vínculo con el proyecto que está construyendo Lenín y estrechar el vínculo con el proyecto integral metropolitano en el cual estamos pensando como equipo. Creo que es importante que no separemos y no desasociemos las actividades de los gobiernos municipales con la responsabilidad del trabajo legislativo, donde podemos obviamente generar las condiciones necesarias y las herramientas administrativas, jurídico-administrativas que permitan implementar las políticas públicas correspondientes al municipio. Igualmente, manifestó que los ejes estratégicos que impulsará para ayudar a la ciudadanía a tener mejores oportunidades serán la seguridad y el empleo. También es necesario reducir impuestos y eficientar el transporte público, comentó el precandidato PRDista. Fernando Enrique Bustamante Pérez se registró como precandidato ante la sede del PRD el pasado 1 de febrero. Con imágenes de José Antonio Reyes para MDM Televisión, Liliana Velasco.